No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica está me mola Yo soy fan de esa posbola Me la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Yo soy yo soy yo En tus ojos Te veo hoy Por lo menos Te veo el mal Bien Esto es suerte Amén. Una noche más y copas de más, tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre. Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad. Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar, sola dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí. Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar, sola dando y dándole sin parar. ¡Gracias!